Que hay una voluntad política, que la cabeza del municipio quiere hacer las cosas bien, que la cabeza del instituto, como en el caso de Inderva, quiere hacer las cosas bien, quiere mejorar más y mejor en el tema de los procesos que tienen a nivel deportivo y a nivel recreativo. Muy bonito, muy bello. Me sorprendió mucho la cantidad de gente en las horas de la noche. Nosotros en Villavicencio tenemos lo que llamamos recreo vía, que es un tema ya institucionalizado, y solo se hace los domingos en las horas de la mañana de 8 a 12, y pues también llega mucha gente. Pero ver en las horas de la noche, gente desplazarse al sitio, y de esa proporción, de todos los días de lunes a jueves, me pareció muy bello.